Mi nombre es Vicente Quintero Gil, soy productor del Valle de Recoveco, municipio de Mocorito, Sinaloa. Actualmente estoy produciendo maíz amarillo de la marca Pioneer, lo cual lo adquirimos por medio de la empresa de Saxa. Es una variedad de 32 T83, como lo mencioné, de la marca Pioneer. Es un maíz un poco precoz, es un amarillo intenso, no es amarillo de ese pimentado que le llaman, que hay otra variedad. Este es muy bueno porque, aparte de ser precoz, es de 5 meses y nos facilita mucho porque, ahorramos, aparte de que ahorramos agua y beneficiamos a la presa López Mateos, que en este ciclo, pues era apremiante la cuestión del agua, era primordial porque al inicio del ciclo, pues no teníamos ni agua siquiera para un auxilio. Gracias a que el 26, 27 de septiembre de este año próximo pasado, hubo unas lluvias muy buenas para la región y para todo el estado. que la presa logró recaudar una cantidad de agua suficiente para abastecer un ciclo bueno, con el cual estamos sacando adelante los cultivos. Nosotros ahorita, ya aquí andamos dando, o acabamos de dar el tercer auxilio, y por lo mismo, para ahorrar agua, estamos regando un surco sí y uno no, para la forma de tratar de economizar el agua. Tengo ya dos o tres años, y me ha gustado y me convenció, aparte de que tiene un apoyo extra que no lo tiene el maíz blanco, que son los 300 pesos por tonelada, y eso viene a reforzar el gasto que uno tiene, o a recompensarlo más bien, porque sí es un gasto fuerte que se lleva el maíz. Aquí iniciamos con una nutrición muy completa, que lo hacemos con fertilizantes líquidos de Nutribe, que Nutribe pertenece a la empresa Saxa, que es a la que compramos el líquido, lo que es en siembra, al momento de ir sembrando, vamos aplicando ese fertilizante líquido que es Nutribe, y posteriormente ya en el cultivo lo reforzamos con puro nitrógeno, andamos cerrando con 300 kilos de nitrógeno en el cultivo. Talabranza ha disminuido en el sentido de que hemos dejado de usar las rastras, como comúnmente las conocemos, ahora nada más nos dedicamos a, una vez que trilla uno el maíz, ya sea que la soca la incorporemos a la tierra, y nada más nos dejamos ir con un equipo de subsuelo, remarcando la propia surquería sin necesidad de borrarla. Sí nos está favoreciendo porque disminuye la preocupación en ese sentido, como tú lo dices, de los costos, del precio internacional que tiene el maíz en la bolsa de Chicago, los industriales, el comprador, nos ha favorecido en ese aspecto la verdad mucho. Anteriormente, o todos los años, como es bien sabido por todos los agricultores, tenemos el problema de que a veces no se acercan los compradores, batalla uno la empresa o el industrial que va a venir a comprarte, nunca está, o sea no lo tenemos disponible, casi se vienen las trillas y todavía no tenemos un comprador, y con el maíz amarillo, pues gracias a Dios no tenemos ese problema. Ah no, muy buena, muy buena, este, como te mencioné anteriormente, pues nosotros estamos en este programa, que pues nos ahorra, o sea principalmente nos ahorra costos, y la comunicación y la relación que hay con ellos, pues hasta ahorita es buena, lo puedo decir que magnífica. Yo considero Asimil como una empresa importante para esta labor que estamos desarrollando, que es el desarrollo sustentable, o sea, como le digo, porque es una empresa que nos ha apoyado bastante. Pues es una satisfacción muy buena, porque es un gusto, aparte de que es una satisfacción, es un gusto para mí hacerlo, porque como agricultor y como productor, estoy contribuyendo a la labor que desempeña la empresa Simil, y uno como productor, el hecho de hacerlo, pues te da una satisfacción muy grata. Además de que, pues, viene a beneficiar muchas cosas, tanto a, principalmente a uno como productor. ¡Suscríbete al canal!